Un poco frío estamos hoy día, pero contentos por reunirnos y poder compartir los cánticos, la alabanza de nuestro Dios y poder escuchar su palabra. Es un privilegio tener el tiempo, hay muchos que quisieran tener el tiempo por estar aquí, pero a veces no lo pueden, pero qué bueno que nosotros aprovechamos el tiempo a lo máximo. Sí, hay mucha gente que dice, Pastor, disculpe, no puedo estar en miedo, no puedo llegar, es casi difícil y les encantaría estar con nosotros. Pero qué bueno que nosotros podemos estar aquí, quizás también dejando todo y esforzándonos un poquito más. ¿Amén? Así que, estamos gracias a Dios por eso. Ahora sus vidas, por favor, en el libro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Vamos a ver todo este capítulo y lo vamos a alimentar de la palabra y sé que va a ser de gran ayuda para nuestras vidas. Primero Samuel, capítulo 7. He tirado este mensaje, inicio de la renovación espiritual, inicio de la renovación espiritual. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvierais a Jehová, quitar los dioses ajenos y a Astarón de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová. Y salió, y sólo a él servir, y os liberarán de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarón, y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo, Reunir a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, supieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que los guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y los sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron los filisteos, y yéndolos hasta abajo de Betcara, tomó luego Samuel una piedra, y lo puso entre Mispah y Zed, y le puso por nombre Emenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová subió contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel, las ciudades que los filisteos habían tomado, a los israelitas. Desde Echroba hasta Gath, Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el aborreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a meter a Italia Mispah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y dedicó a él, y mandará a Jehová. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos a Dios por su palabra. Este capítulo 7, es el inicio de un tiempo nuevo por el pueblo de Israel. Por ser titulado este mensaje, inicio de la renovación espiritual. Ustedes saben que antes de Samuel, antes de Samuel, no había todavía reyes. Antes de Samuel, todo lo que se buscaba en cuanto a adoración a Dios, era mediante el arca. El mediante el arca. En estas circunstancias, los filisteos habían robado el arca. Se lo habían llevado por aproximadamente 20 años, no estaba el arca en el pueblo de Israel. Y ustedes saben que no tener el arca significaba que estaban sin Dios. Porque el pueblo de Israel había estado en la decadencia espiritual, una decadencia de adulterio espiritual increíble, a tal punto de adorar a dioses paganos. Pero Dios llama a Samuel desde muy pequeño. ¿Recuerdan la vida de Samuel un poquito? Samuel era el hijo de... ¿De quién era hijo? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan sobre el nacimiento de Samuel? ¿No se acuerdan nada? Samuel era hijo de Ana. Ana era estéril. ¿Recuerdan? Y en el tiempo de Samuel la habíamos haciendo que es llamado Elí. Y recuerdan cuando Ana estaba llorando delante de la presencia de Dios, Elí pensaba que Ana estaba enriagada, enriagada. Porque el cana, el marido de Ana, tenía otra mujer. Y esta otra mujer tenía hijos y la sacaba pica, envidia a Ana. Y Ana lloraba y lloraba y lloraba porque era estéril. Pero Ana oraba a Dios. Y un momento Ana, estamos en el capítulo 1 de Samuel. Ana le promete a Dios y le oraba, dame un hijo varón, oraba Ana. Y Dios le dio un hijo varón. Y Ana le dijo, cuando nazca a los tres años, le voy a entregar al servicio de Dios. Dios le dedicó a Ana a su hijo esperado. Lo dedica y lo lleva al templo y lo deja con Elí. Y Samuel, a muy niño, a muy niño, 11, 12 años aproximadamente, Dios lo llama con un sueño, ¿recuerda? Dios lo llama a Samuel. Y Samuel desde muy pequeño ya estaba ministrando a Dios en el templo, sirviendo en el templo desde muy pequeño, Samuel. Y Samuel es levantado como juez, como profeta y sacerdote. Samuel fue el que ungió como rey a Saúl y como rey a David. O sea, David y Samuel es sumamente importante, es muy reconocido para el pueblo de Israel, para los judíos. Es un hombre famoso en el Antiguo Testamento. Pero en los tiempos de Samuel, hubo mucha decadencia espiritual. El mismo Elí, los hijos de Elí, corrompieron la fe, corrompieron la devoción a Dios, porque eran unos hijos muy paganos, muy crueles, muy inmorales. Y Elí consentía eso. Y lamentablemente después, los hijos de Samuel también terminaron siendo muy, muy inmorales. Deshonraban a Dios también, así como los hijos de Elí. Entonces vemos aquí, en el capítulo 6, por ejemplo, para los estudios más adelante, vean, el arca termina en el capítulo 5, el capítulo 6, el arca termina entonces en los filisteos. En los filisteos termina el arca. Pero cuando estaba el arca con los filisteos, los filisteos lo estaban pasando muy mal con el arca. Y los filisteos tenían miedo, y buscaron la forma de devolver el arca al pueblo de Israel. Y dice el capítulo, el capítulo 7, que hemos leído, ahora termina el arca en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel había corrompido totalmente su devoción a Dios. Se había corrompido totalmente su devoción a Dios. Y como consecuencia de eso, ellos perdían las guerras, tremendamente. Pero cuando Dios levanta a Samuel, empieza la renovación espiritual para el pueblo de Israel. Samuel renueva completamente la devoción del pueblo hacia su Dios. Por eso, si ustedes leen el versículo 1, empieza diciendo, ¿por qué dije 20 años antes de compartir los siguientes versículos? Capítulo 7, versículo 2, leamos por favor, rapito. Capítulo 7, versículo 2. Vamos a empezar versículo 3 a enero hoy día, ¿no? 7 de 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriájarí, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Se acuerdan? O sea, 20 años el pueblo de Israel estaba lamentando sin no tener el arca con ellos, que significaba no tener a Dios mismo con ellos, la misma presencia de Dios con ellos. Pero ellos clamaron, y así es que Dios levanta a un sacerdote, a un juez, a un profeta llamado Samuel. ¿Y Samuel qué empieza haciendo? Versículos 2, 3 está. Samuel empieza exhortando al pueblo a volverse a Dios de todo corazón. Dios quiere para que empiece una renovación en nuestras vidas, una renovación espiritual en nuestra ciudad, una renovación espiritual en nuestra nación, una renovación espiritual en nuestra familia, para que eso se dé una renovación espiritual personal. ¿Para qué eso se dé? Es importante primero volverlo de todo corazón a Dios. Por algo el primer mandamiento dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. El pueblo de Israel había dividido su corazón, estaba adorando ellos a dioses ajenos a Astaroth. Imagínense, Astaroth era un dios pagano, que los adoradores Astaroth hacían sacrificios sumados a este dios. Dice la historia que ahora niños sacrificaban a Astaroth. Imagínense, ¿puedes leer? Sabiendo ellos por tradición oral, terminan ellos adorando a Astaroth. Y Samuel dice, si queremos que cambie nuestra vida, si queremos que cambie la historia de Jerusalén, si queremos que cambie la historia del pueblo de Dios, tenemos que empezar primero cambiando nuestro corazón. Hoy diríamos, si queremos que cambie tu historia familiar, tu economía, tu salud, tus relaciones interpersonales, si quieres que cambie tu condición espiritual, si queremos que cambie la condición de este distrito, de esta nación, primero tenemos que empezar volviendo nuestro corazón a Dios y quitando los dioses ajenos. El miércoles pasado también hemos visto, recuerda, la importancia de quitar todo Dios ajeno. ¿Qué simboliza para nosotros ahora quitar dioses ajenos? Simboliza dejar todo aquello que obstaculiza nuestra relación con Dios. Podemos tener ídolos todavía en nuestro corazón. Hay evangélicos que todavía tienen ídolos en su corazón. ¿Qué es un ídolo? Aquello que ocupa un primer lugar en nuestras vidas. Aquello que deja a Dios a un lado y nos concentramos en el trabajo, en el negocio, en el dinero, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en la novia. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida se convierte en un ídolo. Por ejemplo, Abraham, para Abraham se había convertido en ídolo en su hijo Isaac. Estaba lleno, emocionado, y Dios le pide a Isaac en algún momento para ver hasta qué punto estaba dispuesto a él de entregar lo que más amaba, que era su hijo. Dios probó el corazón de Isaac. Pues no es diciendo que no hay que hacer cosas, que no hay que amar a mi hijo, no hay que amar al esposo, no hay que amar al esposo, no hay que trabajar, sino es que ¿acaso eso ocupa el primer lugar a Dios? ¿Acaso eso nos impide tener una comunión con Dios diaria, ponerlo a Dios en primer lugar y dejarlo a Dios y estar empeñosos primero en cumplir con lo demás y olvidarnos de mis compromisos con Dios? Eso es idolatría. Y Dios quiere que saquemos todo tipo de ídolo de nuestro corazón. Porque de esa manera solamente podrá haber un avivamiento un renacimiento espiritual en nuestras vidas. Yo estaba conversando con una persona que mucho tiempo estaba siguiendo al Señor y le digo usted tiene su bafón espiritual seguramente por esto, por esto y por esto. Sí, me he dedicado tanto a mi maestría, me he dedicado tanto a mi doctorado que ya no leo la Biblia, que ya no oro, que cualquier excusa, cualquier pretexto saco para no estar en el servicio cuando está congregado. Y ha llegado un punto de una sequedad espiritual increíble. Una cosa es, fácil es bajar, pero difícil es subir en nuestra comunión con Dios. Y eso es lo que hay que evitarlo, hermanos. Yo les recomiendo que nunca descubren su tiempo con Dios, nunca descubren su emocional, su oración, su estudio con Dios. Porque si no, nos vamos cercando y nos vamos acostumbrando a la ociosidad, nos volvemos estériles. debemos tener siempre nosotros una disciplina espiritual constante, constante, que no necesitamos invitación para eso. Debe ser parte de nuestra vida en el tiempo de oración, parte de nuestra vida debe ser nuestros ayudos, parte de nuestra vida debe ser nuestros devocionales, nuestro estudio en la Biblia y un estilo de vida, la predicación, la evangelización, el estar dando constantemente, porque eso nos permite estar en forma espiritualmente. Si la gente empieza a ir al gimnasio y no se va constantemente y ya pierde forma, se deforma. Si queremos estar en forma espiritualmente tenemos que tener comunión diaria, diaria con Dios. Entonces, es muy importante lo que hizo aquí Samuel, pidió al pueblo entonces que se vuelva de todo corazón a Dios. El primer principio, si queremos que haya un renacimiento espiritual en nuestras vidas debemos volvernos a Dios en todo corazón que significa una devoción absoluta a Dios, una disciplina espiritual a Dios, de asegurarnos que no haya ningún obstáculo en nuestra vida que nos está para redundancia impidiendo estar en esa comunión con Dios. Y qué malo se exota el versículo 3, quiero resaltar este versículo porque es muy importante, quiten los dioses ajenos y hasta donde entre vosotros y preparen tu corazón dice a Jehová y sólo a él servir y como consecuencia de eso dice la parte final del versículo 3 y os librará de la mano de los filisteos. O sea, si ustedes dicen buscan a Dios de corazón, quitan todo impedimento que está obstaculizado esa buena relación con Dios, se concentran, preparan su corazón y sólo a él nos sirven, dicen, como consecuencia es, él los librará de la mano de los filisteos. Y los filisteos eran una piedra en el zapato constante para el pueblo de Israel. Los filisteos siempre estaban causando problemas al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel constantemente también se alejaba de Dios. Entonces, ellos estaban ayunando, dice el versículo 5, cuando en el versículo 5 hablan del agua, el agua es hablar de arrepentimiento, habla de devoción. Entonces, el versículo 5 dice, Y Samuel dijo, a reunir a todo Israel y a mí misma, yo oraré por vosotros a Jehová 6, y se reunieron en Jehová 6, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, ese sacar agua y derramar delante de Jehová era típico de ese tiempo que es un símbolo de arrepentimiento geluino delante de Dios, de reconocimiento de sus pecados, de reconocimiento de sus idolatrías, es un símbolo de ahí, derramar agua delante de Jehová, era un tipo de un arrepentimiento, era un símbolo de reconocimiento de sus pecados, de reconocimiento de sus idolatrías, y delante de Dios derraman agua, dice ahí, y ayunaron aquel día y no hay contra Jehová y los pecados y luego Samuel a los hijos de él, en Instagram. Entonces, ellos comienzan a reconocer su pecado, comienza ellos a arrepentirse delante de Dios y a pedir a Samuel que orara, que clamara por ellos. Versículo 8, miren lo que le dice, ellos se enteran que los filisteos estaban reunidos para atacarlos, se enteran ellos, en el versículo 7, se enteran, como leímos, que los filisteos estaban a punto de atacarlos, y el pueblo dice a Israel, perdón, a Samuel, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces, aquí hay un principio también que aprender. Los filisteos aquí pueden simbolizar ahora, los filisteos simbolizan a todo tipo de ataque del enemigo. Usted sabe que tienen los tres frentes de ataques, ¿recuerdan? ¿cuáles son los tres frentes de ataques que tenemos o los enemigos diarios, constantes que tenemos? ¿recuerdan cuáles son los enemigos diarios que tenemos? La carne, Satanás y el mundo. La carne, Satanás y el mundo. Cuando referimos a la carne, estamos refiriendo a nuestras propias concupiscencias, a esa naturaleza, a esa caída. Ese es tu enemigo. Alguien dice, el primer enemigo, por eso muchos dicen, no, tu primer enemigo eres tú mismo. Son tu carne, son nuestras concupiscencias, son esas pasiones desatornadas, son esa naturaleza caída que tenemos entre nosotros. Pero no solamente esa es nuestra frontis, nuestra lucha, tenemos contra la carne, tenemos nuestra lucha contra el enemigo, tenemos nuestra lucha con el sistema. El mundo es el sistema, esta cultura, estos principios que mueven este mundo. Entonces, eso podría simbolizar para nosotros ya los filisteos. Entonces, la forma para vencer a la carne, al mundo y a Satanás es, teniendo una comunión plena con Dios, teniendo nuestro corazón consagrado a Dios, que habla no dividido, corazón muy dividido, porque podemos servirse en la Biblia a dos señores, no podemos servir a dos señores, y a Satanás y a Dios. no podemos servir a dos señores. Si servimos a dos señores tenemos el corazón, entonces el corazón dividido, pero si nuestro corazón está enfocado en el Señor y empezamos a tener una disciplina constante de oración, ténganlo por seguridad que vamos a vencer a la carne, al enemigo y a Satanás. Por eso que el pueblo de Israel se entera que los filisteos están por la pereza y se van a subir y se van a subir, clama por nosotros, por favor, por nosotros, no ceses de clamar por nosotros. ¿Y Dios escuchó la oración de Samuel o no? Dios escuchó la oración de Samuel. Hermanos, no cesemos de clamar, no ceses de clamar, no cesemos de orar, Dios se moverá si es que nosotros oramos. ¿A quién dijo? La oración mueve la mano, la mano de Dios. ¿Escuchamos ese término? La oración mueve la mano de Dios. Y siempre les hemos venido repitiendo. Si hacemos algo sin oración podemos tener resultados. De resultados que demoran, no resultados de tanta calidad. Pero si oramos a Dios, si clamamos a Dios, tendremos muy buenos resultados y resultados a corto plazo. Resultados a vellano plazo. Pero si no oramos, usaremos mucha energía, muchos recursos, alargaremos el tiempo. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, Dios no interviene. Pero si lo hacemos todo por medio de clamor, por medio de la oración, por medio de intercesión, los resultados serán mayores y el esfuerzo será menor. ¿Por qué? Porque es Dios actual. ¿No va a entender? Entonces, siempre la oración debe ser un recurso que le usemos en todo tiempo al Padre del Señor. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Entonces, el pueblo de Israel clamó, el hombre de Dios clamó y Dios trajo la victoria para el pueblo de Israel. ¿Usando armas? ¿Usó armas el pueblo de Israel? ¿Cómo venció? ¿Cómo vencieron ellos? ¿Qué usó Dios para dar la victoria? Versículo 10 está. Siempre Dios nos sorprende con sus métodos. Por eso les digo, el clamor de Dios va a hacer que Dios use los recursos menos probables. ¿Qué usó Dios para vencer? Por eso les digo, Dios rompe nuestra lógica. Dios rompe completamente los recursos que nosotros pretendemos usar para ganar. Por eso les digo, ¿cuán importante la oración? Si la iglesia no ora, si usted como papá, como mamá, como líder, es no ora, lo decíamos anoche en la clase, ¿verdad? La clave para el crecimiento de mi grupo es la oración, es el clamor. Y hablamos de los siete capitales del líder, ¿no? Los siete pecados capitales de un líder. Es no orar, es no clamar, es no estar al lado de él para buscar ayudar y servir a los demás. Entonces, el versículo 10 dice que Dios usó, que Jehová tronó aquel día con grandes truenos sobre los filisteos, los atriborizó y fueron vencidos delante de Israel. O sea, que Dios usó el trueno, los relámpagos, la polla para confundirlos al pueblo al pueblo de los filisteos. Y los filisteos eran guerreros, los filisteos eran humanos, los filisteos eran saquinales, los filisteos tenían un gran equipo de soldados, pero nada de eso impidió que Dios actuara a favor de su pueblo. Así que, mis amados, Dios puede usar cualquier recurso para ayudarlos. Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. ¿Pero qué hay que hacer? Según lo que hemos leído ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más? No sólo orar. Lo primero, lo primero que hay que hacer en el versículo 3 hemos visto, versículo 4. En el versículo 3 están los requisitos que nunca debes olvidar. Primero es consagrar nuestra vida a Dios. Oramos, oramos y no pasa nada porque si nuestra vida también da un desastre delante de Dios. Pues orar y ayunar, pero si no cambias tus hábitos, no cambias tus costumbres, vivimos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, entonces por más que ores y ayunes, no va a pasar nada. Dios no va a orar a nuestro favor. Entonces, primero tuvieron que derramar agua del arte de Jehová, sacar un agua y derramar del arte de Jehová. Antes de poderse aclamar, antes de poderse orar, antes de poderse ayunar, ¿qué hicieron? Se arrepintieron genuinamente. Antes de poder clamar y orar para que Dios haga algo sobre ellos, primero tienen que haber vuelto sus corazones a Dios. O sea, el ayuno, la oración, debe empezar primero con confesión, con arrepentimiento, con reconocimiento de nuestros pecados. ¿Estamos hablados? Si no, no va a tener efecto, si no, va a ser simplemente un acto religioso, un acto místico, pero para que tenga resultado nuestra oración, nuestro ayuno, primeramente, tenemos que ponernos a cuentas con papá. Primero tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, ¿no? Como el pueblo de Israel lo hizo, y luego, Dios actuó a favor de ellos. Así que Dios tiene un plan para poder ayudarnos siempre. Dios tiene un plan, y el plan de Dios rompe, pues, con todo, con todo formato, con toda estrategia humana. Es que Dios es dueño de toda la naturaleza, ¿sí o no? Así que Dios puede hacer el milagro más grande. Para terminar, el versículo 12 siempre hemos usado Ebenezer. La palabra Ebenezer significa hasta aquí Dios los ayudó. Y Dios estuvo siempre con Samuel. Y el versículo 14 terminó con este versículo, dice, Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cro hasta Gav, hasta Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y él a morrer. Los filisteos, hermanos, les habían vencido una y otra vez al pueblo de Israel. Pero miren, cuando empezamos haciendo las cosas bien, cuando hacemos las cosas bien, Dios va a restituir lo que Satanás nos ha robado. Cuando nos volvemos a Dios, cuando empezamos a llevar una vida pianosa, no importa cuántos años podríamos haber tenido pérdidas, por eso el joven que dice que lo que comió el sapón, lo que comió el revoltón, dice no, va a ser todo restituido. Y hay un texto en la Biblia que dice lo que Satanás nos ha robado nos va a devolver siete veces más. Pero esa devolución no es consecuencia de nuestra cara bonita, esa devolución no es consecuencia de comer humitos humos, esa devolución no es consecuencia cuánto sé de Biblia, esa devolución es consecuencia de primero buscar a Dios como hemos visto Samuel guió al pueblo a buscar a Dios. ¿Amén hermanos? No sé qué has perdido hasta aquí, qué cosas el enemigo te ha robado, cómo ha actuado, pero dice la Biblia que Dios puede restituir enemigo va a devolvernos lo que nos ha robado y siete veces más, pero tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas bien, ¿Amén hermanos? Entonces, y los filisteos se sentían pues, era el oponio constante de Israel, pero hasta que hubo un hombre que llevó al pueblo a buscar a Dios de todo corazón, hasta que hubo un hombre que llevó al pueblo a consagrar su vida, hasta que hubo un hombre que enseñó al pueblo a arrepentirse, a tener temor a Dios, a partir de ahí, los filisteos tuvieron que devolver todo lo que había robado y matando mucha gente del pueblo de Israel. Termino con esto, no hay nada que Dios nos pueda hacer a nuestro favor si somos hijos obedientes, ¿Amén? ¿Qué es el principio aquí? No hay nada que el enemigo pueda hacer contra nuestra si estamos delante del pie delante de Dios y si algo hizo que en contra nuestra cuando estuvimos mal ahora que estamos en Dios nos tendrá que devolver muchos de ustedes tendrán alguna experiencia cuando estaba con algo cuando estaba con el enemigo cuando estaba sin Dios todo se iba todo se perdía ¿si o no? todo se despifarraba dinero que llegaba dinero que se iba como que todo estaba gris pero ahora no estamos en Dios será mucho mejor porque en Dios somos más que vencedores ¿Amén? pero siempre guardemos nuestro corazón Samuel reunió al pueblo en el siglo V recuerda ayunaron todos buscaron a Dios de corazón y Dios oró a favor de ellos tengamos más tiempo a solas con Dios tengamos y clameos a favor de ellos Samuel clamó la gente vino rogó a Samuel que clamara por ellos amados la gente está buscando hombres y mujeres y clamemos por ellos tu baba tu familia tú eres el líder yo soy el líder somos los líderes tenemos que clamar los unos con los otros ¿Amén? clame hermano oren por favor por su barrio oren por sus vecinos oren por su familia si es posible pongan una lista y una hojita nombre por nombre oren pongan sus manos y clamen sobre ellos salva señor vecino salva al amigo salva al compañero salvalos y salvalos ora todos los días ¿Amén? la oración la oración hará que la gente sea libre de esa ceguera espiritual y puedan tener un encuentro personal con Jesús ¿Amén? oren por favor oren por la gente hagan su list y clamen por ellos todos los días que la gente está buscando buscando ser libre pero a través de la aplicación de la palabra pero para que la palabra sea funcione en los corazones tiene que ser sostenida por medio verdad de la oración ¿Amén? así que vamos a orar un rato pongasle pie vamos a clamar un rato